No me van a denunciar No me van a denunciar, wey Mira, mira, este es el momento de mi pente Nurv, es que loco, este mono de Nurv está muy broken Bueno, eres un violador de mierda Loco, me metieron a la Vex Pum, muerta Se metieron a la Yumi, pum, muerta Se metieron al Jaime Ni me di cuenta, pum, mato a la Kaylin Pum, mato al Brand Y después yo violo ahí Votando Y no sé por qué Y no sé por qué Sale, sale la Vex Y en vez de esconderse, me viene a pegar La vuelvo a matar Vuelvo a matar a la Yumi El Jaime, se vuelve a tirar Y me encima Y me encima del Brandi de aquí, es más corto, pum, wey Y los demás idiotas, las siguen Wey, ni me mando WP, esta seguida, pum, wey Agua que mi, pum Loco, esta wey La voy a subir al directivo, era como 50 segundos Música